Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Viany Contreras de Red Médica Universitaria. Estamos otra vez en un nuevo programa de Puerto Salud y bueno, estamos transmitiendo a través del sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato. El día de hoy tenemos invitado al doctor Roberto Abdel Torres Arredondo. Hola doctor. Hola doctora, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación nuevamente, aquí estamos presentes. Sí, efectivamente, el doctor ya nos había acompañado en alguna ocasión y bueno, él está ubicado en la ciudad de Celaya, en la unidad de primer contacto de allá de la Red Médica y viene a platicarnos de un tema muy interesante y que yo creo que nunca se debe de dejar de platicar porque, bueno, el tema que les digo para que me entiendan un poco más de lo que les estoy platicando es del manejo integral de un paciente que vive con diabetes. Entonces, bueno, entendemos que la diabetes ahora también es una epidemia y que como tal no se va a acabar rápido, pero podemos ir fomentando conocimiento en los pacientes para que este conocimiento los ayude a hacer más llevadera el padecimiento y aparte evitar las complicaciones. ¿No doctor? Así es doctora, como bien mencionó usted, pues la diabetes es una enfermedad que tiene una muy alta incidencia y prevalencia en todo el mundo, ya que pues la pirámide poblacional a nivel general está cambiando. En los últimos años pues ha aumentado la población de gente adulta, adulta joven y adultos mayores y la población de infantes, adolescentes y jóvenes ha estado a la baja, ha estado disminuyendo. Esto condiciona pues que en general todas las enfermedades crónico-degenerativas aumenten, entre ellas pues la diabetes. Y México es un país en el cual por la herencia genética y las condiciones étnico-raciales hace que la diabetes pues tenga mayor prevalencia en nuestra población mexicana. Exacto, qué importante que menciones esto porque luego a veces es muy común de decir yo no tengo familiares con diabetes, entonces sin peligro, ¿no? Y esto es bien importante porque también la etnia, o sea, por el simple hecho de ser hispanos tenemos el riesgo de ser mexicanos, este, entonces sí es muy importante que a pesar de que a lo mejor yo no tenga sobrepeso o que no tenga familiares que viven con diabetes, aún así, por el simple hecho de ser mexicana ya tengo un riesgo. Así es. Y bueno, recordando un poco la definición de lo que es la diabetes, pues tenemos que es una enfermedad metabólica que afecta el metabolismo y el aprovechamiento de la glucosa que es la principal fuente de energía en nuestro cuerpo. De hecho, el sistema nervioso central se alimenta exclusivamente de esta molécula de la glucosa. Entonces, un tercio de la energía que consumimos se va hacia el sistema nervioso central. Entonces, es ahí la importancia de saber y de tener como una idea general de lo que es esta enfermedad para así poder tener un mejor control y poder llegar a establecer metas, no solamente de manera incidental o provisional, sino pues para toda la vida. Así es. Y qué importante esto, doctor, que mencionas. Y a lo mejor también que los pacientes entiendan que el azúcar alta en la sangre no solamente es el azúcar que consumimos, sino que hay muchos alimentos que se van a metabolizar y se van a deshacer y que van a formar muchas glucosas. Entonces, también que no se queden con la idea de que, ok, ya nada más no le pongo azúcar a mi café y ya estoy libre, pues no, todavía tenemos muchos alimentos que nos pueden ocasionar una elevación de la glucemia. Pero aparte, bueno, aparte de esto de la educación, creo, como tú comentas, doctor, hay que tener como un manejo integral, ¿no? O sea, no nada más ver al paciente desde una arista. Exactamente. Y precisamente lo ideal y lo que se hace en países de primer mundo es basarse en cuatro pilares fundamentales para el manejo integral de la diabetes. El primero y el que nos corresponde a nosotros como médicos, pues es el tratamiento farmacológico. Es darle al paciente el medicamento que más le convenga en cuestión de, de acuerdo al estadio de su enfermedad, de acuerdo a otras patologías que padezca, de acuerdo a qué tan fácil es de conseguir este medicamento, qué tan actualizado está, qué tan disponible está en el mercado y también qué tanta repercusión tiene como costo-beneficio, pues en las finanzas personales del paciente. Entonces, esta parte del tratamiento farmacológico es responsabilidad, pues del médico tratante y de ofrecerle lo mejor que esté disponible al paciente. Y que igual también aquí hay una correlación, doctor, con el paciente. Porque, ok, yo como médico le estoy diciendo al paciente qué tomar, pero también a mí como paciente creo que me toca un poco también la responsabilidad de conocer los medicamentos que estoy tomando, el gramaje. Si no me acuerdo del nombre o de la sal, tener una libretita de manera personal donde yo pueda anotar estoy tomando este medicamento a tales horas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo por algún motivo caigo a un servicio de urgencias en otro estado, porque ando de vacaciones, entonces yo no le estoy dando las herramientas a la persona que me está atendiendo en ese momento y que incluso pudiera cometer errores por no conocer esto. Entonces, sí aquí vemos que el papel de médico-paciente es muy importante como equipo para poder llevar un buen control y ayudar a cualquier personal de salud que me vaya a atender en el momento en que yo requiera una atención médica. Así es, exactamente. Y es por eso que yo particularmente en mi consulta sí suelo preguntar, aunque muchas veces ya está el medicamento escrito en la historia clínica, sí suelo preguntar, a ver, recuerden de cuáles son los medicamentos que está tomando, de cuántos gramos son, cada cuándo se los toma. Y esto también incluso es un ejercicio de memoria para pacientes que a lo mejor ya son adultos mayores y muchas veces interviene la hija o el hijo o la esposa de, ah, pues es esto, pero no. O sea, yo quiero que el paciente me lo diga, que él sea el que me lo diga, porque efectivamente en alguna situación de urgencia donde no esté el hijo, donde no esté la hija, donde no esté la esposa, va a ser necesario que el paciente lo sepa. Y si no lo sabe, pues nos encontramos ahí con un primer problema de seguridad de los medicamentos. Sí, o no sé si te ha pasado que, por ejemplo, el médico tratante les cambia el medicamento y a veces el paciente, el que tiene en mente es el que había tomado por 10, 20 años y te da ese nombre. Y nada como, la verdad, anotarlo. O sea, es más seguro tenerlo anotado en un papelito o en una libreta donde siempre la ubiquemos con nuestros datos personales, nuestras cifras, todo esto, ¿no? Porque sí es muy importante incluso, por ejemplo, para ver las interacciones medicamentosas. Exactamente. Y también aquí cabe recalcar que los tratamientos de la diabetes y en general de las enfermedades crónico-degenerativas son dinámicos. O sea, tienden a cambiar de acuerdo a las necesidades del paciente y a los cambios que el paciente también vaya presentando. Y esto es importante porque mucha gente y muchos pacientes lo han externado incluso en mi consulta de que, ay, es que otra vez voy a cambiar de medicamento, otra vez cambiamos la dosis. Y lo que yo siempre les digo es que efectivamente, o sea, estamos tratando de personalizar el tratamiento lo más que se pueda a las condiciones individuales del paciente. No, y aparte, doctor, que están cambiando también, por ejemplo, guías de tratamiento donde a lo mejor hace cinco años lo que había para diabetes ahorita ya está obsoleto y que incluso no se ha visto una mejoría. O sea, ahora vemos que hay medicamentos que también tienen protección cardiovascular, que han demostrado una reducción en la mortalidad. Entonces, obviamente tú vas a querer darle eso a tu paciente en lugar de que se vaya quedando con los medicamentos de antes. Entonces, sí, también aquí un poco la comunicación es importantísima entre médico-paciente, ¿no? De explicarle, este medicamento sirve para esto, te puede ocasionar estos efectos. Y al igual también nosotros pedir la confianza del paciente para hacer las preguntas. O sea, te aseguro que si cualquier paciente te pregunte para qué sirve algo, algún medicamento, o qué me va a hacer, nosotros con gusto le vamos a explicar. Y tendríamos que explicarle. Entonces, pues, a lo mejor nosotros lo que les pedimos es que tengan la confianza para que nos pregunten, porque entre mejor esté educado un paciente en cuanto a su padecimiento, su condición, muchísimo mejor va a ser la calidad de vida que tenga este paciente. Así es, exactamente, y precisamente este es el segundo pilar importante en el tratamiento integral de la diabetes, que precisamente, pues, es la educación para la salud en el paciente. Primeramente, pues, que el paciente entienda y comprenda y sepa definir más o menos qué es la diabetes, claro, de acuerdo, pues, a como él lo entienda, ¿verdad? Pero que tenga una noción básica de qué es lo que ocurre en su cuerpo, qué es lo que necesita su cuerpo para llegar a tener el control, identificar las causas por las cuales tiene diabetes, porque también en eso todavía hay mucha desinformación, que sí, como comentaba hace rato, que si es hereditario, que si es por genética, que si es por los hábitos. Recordemos que es multifactorial, son muchos factores que influyen para que, pues, de diabetes, ¿no? Analizar, hacer una introspección de cuáles son los cambios en el estilo de vida personales que se tienen que hacer y comprender que, precisamente, como usted lo mencionaba, la participación activa del paciente en el control de su enfermedad es la clave y el paciente tiene que llegar a entender que si no pone él de su parte para llegar a empoderarse y a tener las riendas de la enfermedad en sus manos, va a ser más complicado llegar a ese control y, precisamente, eso se consigue con esta interacción médico-paciente en la cual nosotros estamos con la disposición y la disponibilidad, pues, de atender todas las dudas que el paciente tenga. Y si te pones a pensar, doctor, a lo mejor no solamente en el paciente con diabetes, todo paciente que tome medicamentos de manera crónica es súper importante que tenga estos datos porque crónico nos habla de mucho tiempo. Entonces, si voy a tomar medicamento mucho tiempo, también tengo probabilidad de que tenga cambios en tratamiento. Igual, la introspección, o sea, todo esto que estamos hablando es muy importante porque ahorita estamos enfocados en diabetes principalmente, pero yo creo que cualquier enfermedad que el paciente esté consciente va a ser más llevadero, menos recurrencia de las complicaciones, prevención secundaria. Entonces, una persona que tenga una enfermedad crónico-degenerativa y que esté controlado, pero porque está informado, no nada más porque se toma lo que le dice el médico, va a tener muchísimo mejor apego, mejor calidad de vida y menos complicaciones. Así es, efectivamente, como bien lo mencionamos, pues, esto también permite evitar complicaciones tanto agudas como crónicas de la enfermedad y que el paciente en alguna situación externa donde, por ejemplo, como comentábamos, ¿no?, que esté de vacaciones, pues, sepa o tenga nociones básicas de qué hacer. No, y es que incluso, por ejemplo, un paciente que va de vacaciones y, digamos, se aplica insulina, a veces si va a ir a la playa va a decir, híjole, va a hacer calor, no voy a tener dónde guardar la insulina y nosotros podemos explicarle que sí se la puede llevar, cuál es el tiempo en el que tiene que estar en una hielera, cuáles son las medidas y llevarlo. Y, ¿por qué no?, pues, disfrutar unas vacaciones bien en lugar de decir, ok, no me lo tomo, estoy una semana afuera, regreso, regreso descontrolado, a tal grado que pudiera estar hospitalizado. Entonces, a lo mejor un detalle tan pequeño como llevarse en una lonchera mi medicamento con la receta, este, es muchísimo más valioso que pagar una hospitalización y, aparte, sentirme mal, poner en riesgo mi vida, ¿no? Así es, como, en conclusión, pues, el empoderamiento del paciente en su enfermedad, pues, es clave para que evitare todo este tipo de situaciones. Así es. Pues, bueno, doctor, ¿qué te parece si vamos a una pequeña pausa y regresamos? Muy bien, de acuerdo. Gracias. ¿Qué tal estuvo? Pues bien, ¿no? Sí, Roberto. Es, como decíamos en el chat, pues, sí, esto es tema de mucha conversación, porque, híjole, la verdad que sí hay personas que no, 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 no es muy complicado llevar su control. No, y es que aún así, este, pues, por ejemplo, pueden ver al ángel, pueden ver al cirujano, incluso por alguna complicación que tienen, y ves que andan ahí haciendo el tratamiento muy de angio, muy de insuficiencia arterial o venosa, o incluso de pie diabético, y ni siquiera les toman una glucosa. Sí, también, eso es muy cierto. Y, pues, sí, sí, pasa luego que andan con múltiples especialidades, pero de todas formas no se cuidan, entonces es complicado. Bueno, exacto, pues, bueno, muy bien, lista. Manejo integral del paciente con diabetes. La diabetes es una enfermedad metabólica crónica, caracterizada por niveles elevados de glucosa en sangre, que con el tiempo conduce a daños graves en el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones y los nervios. En el año 2019, México ocupó el sexto lugar a nivel mundial, con 12.8 millones de adultos que viven con diabetes. El paciente con diabetes debe llevar un tratamiento farmacológico adecuado a sus necesidades individuales, que esté guiado por un médico. Es importante crear un plan de alimentación de acuerdo con el estudio de la enfermedad, con metas medibles y específicas. Después de una evaluación física y muscular, también es fundamental implementar un plan de ejercicio según las capacidades físicas básicas, capacidad aeróbica, resistencia al ejercicio, fuerza muscular, flexibilidad y velocidad. También es importante reconocer que el empoderamiento del paciente con diabetes es clave, ya que sin disciplina no se obtendrán los resultados requeridos. Datos importantes por tu salud. Hola, bueno, ya estamos de regreso. Estamos con el doctor Roberto Abdel Torres Arredondo, médico egresado de la Facultad de Medicina y que actualmente está en la unidad de primer contacto de Celaya. Hola, doctor, otra vez de regreso. Bienvenido. Muchas gracias, doctora, que estamos presentes. Y bueno, para recordarles, a quien a lo mejor no escuchó el primer bloque, estábamos hablando del manejo integral en las personas que viven con diabetes. Y algo que nos dice el doctor que es bien importante, el empoderamiento del paciente. ¿No, doctor? Así es. Siguiendo esta línea, pues también parte importante del empoderamiento del paciente es que realmente sepa realizar las técnicas de automonitoreo adecuadas de la glucosa y de la presión arterial. Muchas veces en las consultas la verdad es que no tenemos tanto tiempo, pero es una situación que se tiene que incluso programar y que el médico tiene que evaluar y tiene que verificar que el paciente realmente sabe hacer las técnicas correctas de automonitoreo. Es bien importante esto que dices, doctora, porque ahora sí como hay una frase que dice el conocimiento es poder y vaya que sí les puede mejorar drásticamente el manejo o el control a los pacientes. Y bien dijiste, una sesión para enseñar al paciente a monitorizarse es como una consulta. ¿Por qué? Porque genera tiempo y lo justo o sea lo que merece un paciente es tiempo, tiempo para explicarle qué está pasando con su cuerpo y aparte cómo le va a hacer para revisarse porque bueno, hace rato platicábamos también de los pacientes que pueden tener un tratamiento con diferentes especialistas y a lo mejor por el poco tiempo de consulta que tenemos el médico no nos alcanza a tomar la glucosa. En cambio, si yo llego para revisión de pies o porque tengo una úlcera y el médico no tiene tiempo de checarme la glucosa o hacer como el hincapié en el monitoreo, pero yo llevo mi mitácora donde le digo, doctor, estas son mis cifras. Si yo estoy normal, el doctor va a decir, seguimos todo bien, pero si yo estoy alterada, el doctor va a decir, ok, sí es importante el pie, pero aquí hay algo que tenemos que manejar ya. Entonces, sí es muy importante la técnica y bueno, no sé si nos quisieras platicar un poco de la técnica, doctor, porque también hay muchísimos glucómetros, entonces, a lo mejor pueden decir, ¿y cómo explican la técnica? Si yo tengo una marca y en la farmacia he visto tres, pero realmente serían como algo que se le llama pocayoque, que no es tan difícil y enseñándoles, todos tienen las mismas herramientas para tomarlo, entonces, sí me gustaría que nos platiques un poco de la técnica, doctor. Así es. Efectivamente, los dispositivos para la toma de la glucosa o glucómetros, como se conocen, básicamente, independientemente de la marca que sean, tienen las mismas funciones y funcionan prácticamente igual. Están diseñados para que cualquier persona los utilice, incluso personas que no saben leer ni escribir, incluso personas que ya tienen daño severo en la vista y que a lo mejor no alcanzan a percibir ciertos números o hacer cosas muy complejas con sus manos, incluso para ellos también están diseñados estos equipos. Entonces, aquí, en primer lugar, pues primero, como paso número uno, tenemos que hacer un lavado y un secado de manos adecuado, con una duración de aproximadamente 30 segundos. En segundo lugar, tenemos que prender nuestro equipo, nuestro glucómetro, la mayoría de las veces tienen un botón donde a un lado, que tiene bordecitos, ese es el botón de prendido. Tenemos que prender nuestro glucómetro y insertar una tira reactiva, que es la que va a medir la lectura de glucosa. Esta tira reactiva tiene dos salidas. La primera es la plaquita eléctrica que va insertada hacia el glucómetro y la segunda es una línea que por lo general es de color amarillo o verde, que es donde va la gota de glucosa. El tercer paso es hacer la punción en la yema de los dedos. Por lo general, se recomienda que todos los días o cada que se haga la punción, se cambie de sitio de punción. se recomienda que se haga no exactamente en el centro de la yema del dedo, sino a los lados, porque es por donde corren los vasos sanguíneos más pequeños. Entonces, como ejemplo, podemos tomar el dedo índice de mi mano izquierda, no en el centro, sino a un lado. Hacer la punción, hay diferentes tipos de punzos también, y hacer el dedo hacia abajo y presionar para que salga la gota de sangre con efecto de la grávela. La gota de sangre la colocamos en nuestro glucómetro, en la ranurita que les decía que por lo general es de color amarillo, la colocamos y esperemos a que el glucómetro haga la lectura. Por lo general, como les digo, no hay ningún problema a menos que la tira esté dañada o que la cantidad de sangre no haya sido la suficiente. Pero, incluso, el mismo equipo mencionan en los instructivos que la gota de sangre tiene que cubrir por lo menos toda la ranurita donde se coloca la gota de sangre. Entonces, esos son los principales problemas, pero por lo general son equipos muy fáciles de utilizar y muy fáciles también de transportar a cualquier lado. Así es. Incluso, doctor, hay unos dispositivos que, bueno, la verdad es que están bien, son un poco más innovadores, nada más el detalle es el costo. Entonces, sí, se colocan en la parte posterior del brazo a nivel del tercio medio y con eso pueden hacer un registro de glucosas durante 14 días todas las veces que quieran en el día. Y eso también les ayuda como un control principalmente en pacientes que están siendo manejados con insulina o dos tipos de insulina, las de acción rápida y hay que hacer correcciones, que también es importante e igual, yo creo que a pesar de que expliques aquí, siempre vale la pena ir igual con el médico y decirle, ¿sabe qué? Yo no me sé revisar, quiero que me enseñen, ¿no? Porque sí, vale mucho la pena aprender o incluso también hay videos si digo, ok, yo no puedo ir y costear una consulta para que me enseñen a hacer la revisión mejor, no me reviso, pues también hay internet, yo creo que internet todavía es un poco más fácil el acceso y ver videos en canales de video para poder revisar la técnica en caso de que me quede con una duda a pesar de lo que ya nos dijiste. Así es, en YouTube podemos encontrar medios audiovisuales que son certificados y que enseñan las técnicas precisamente para que todo el mundo tenga la capacidad de hacerlo. Incluso esto nos ayuda mucho también con la alimentación, porque por ejemplo, yo me puedo dar cuenta si me estoy sintiendo mal y veo que mi cifra está baja, saber qué comer, pero hasta para eso también hay que tener como un control, porque por ejemplo muchas veces si hay pacientes que tienen episodios de glucosa baja y se empiezan a sentir mal, a veces les dan un chocolate y el chocolate no les va a subir gran cosa la glucosa porque es más grasa, entonces también es importante aquí saber qué voy a hacer con las cifras, o sea, aparte de revisarme, empezar a conocer cuál cifra está bien, cuál cifra está mal, si tengo una cifra baja, qué puedo comer, entonces eso le va ayudando al paciente incluso como tú dijiste a empoderarse, a conocer cuáles son mis síntomas cuando mi glucosa está alta o cuando mi glucosa está baja. Así es, y pues ese precisamente doctora es el tercer pilar más importante que es pues la alimentación porque aunado al automonitoreo que se debe realizar por lo menos una vez al día viene pues la alimentación que las cifras de glucosa van a variar de acuerdo a los alimentos que consumamos y a la frecuencia en la cual consumamos los alimentos. En general, bueno, los nutriólogos hacen una historia técnica personalizada, obviamente hacen mediciones corporales y evalúan otras cosas, pero en el plan de alimentación que ellos generan normalmente la frecuencia de las comidas ya no son tres comidas al día, ahora en el paciente diabético ahora son cinco, que son tres comidas principales acompañadas de dos colaciones al día precisamente para evitar que haya episodios muy prolongados de ayuno y que posteriormente a ese episodio muy prolongado haya una ingesta excesiva de azúcares que es lo que provoca que luego haya estos episodios de azúcar muy baja y luego azúcar muy alta y que nos puede llegar a complicaciones agudas. Exacto, como fraccionar los alimentos para que el paciente no tenga hambre durante el día y esté picando o que tenga periodos muy largos sin haber comido algo y eso incluso, doctor, también puede ayudar en la variabilidad glucémica porque luego a veces el paciente puede decir no, pues es que yo en ayuno me sale excelente la glucosa y le checamos la glucosa en la tarde y la trae al full entonces sí nos ayuda mucho esto en lo de los alimentos fragmentados y creo que también algo muy importante que me gustaría mencionar es darle el peso y la importancia que tiene también los compañeros del área de nutrición porque muchas veces cuando nosotros intentamos referir a los pacientes a nutrición ellos dicen yo ya sé que tengo que comer yo ya había ido antes con la nutrióloga y voy a seguir los mismos los mismos planes pero por ejemplo yo aquí las personas que nos están escuchando me gustaría preguntarle de los alimentos que me está dando la nutrióloga ¿conozco cuáles grupos de alimentos corresponde? conozco las porciones de acuerdo a mi edad al sexo a mi actividad física no es lo mismo alguien que trabaje por ejemplo un mensajero se la va a pasar de un lado a otro a lo mejor caminando a alguien que está en oficina así es exactamente a veces también incluso los médicos tenemos este tipo de actitudes de decir yo sé qué alimentos son yo le puedo dar la dieta al paciente y hacerle las recomendaciones pero la verdad es que los nutriólogos ven más allá de eso hacen toda una evaluación en base al peso a la composición corporal de la persona porque no nada más somos grasa y músculo también somos hueso agua y otros componentes y también ellos se enfocan precisamente lo que mencionaba usted de los requerimientos nutricionales de acuerdo al peso a la talla a la edad al sexo a la actividad física entonces la verdad es que la consulta con nutrición es de suma importancia para llevar un adecuado control no solo de la diabetes sino en general de cualquier enfermedad crónico-degenerativa y cada patología enfermedad renal crónica hipertensión diabetes todas las enfermedades crónico-degenerativas por lo general tienden a tener especificaciones muy particulares de acuerdo a la dieta pero pues eso es la labor del especialista en nutrición y pues hay que tenerlo siempre en cuenta y sabes que doctor ya de todo esto que hablamos creo que algo nos da pauta para poder empezar y a lo mejor lo primero sería aceptar la condición con la que estoy viviendo ¿no? Sí, así es y efectivamente incluso se recomienda que pues también haya alguna sesión por parte del servicio de psicología ya que este proceso de aceptar el cambio y de modificar todos los estilos de vida en la dieta el ejercicio y la vida en general pues no son fáciles yo de hecho se lo hago saber mucho a los pacientes de que está bien no se preocupe si usted no puede hacer todos esos cambios en el estilo de vida de la noche a la mañana no pasa nada está bien lo importante es que usted se mantenga en contacto con nosotros los profesionales del área de la salud este para llevar el ceñimiento resolver las dudas y poco a poco ir haciendo estos cambios en el estilo de vida que le van a favorecer de aquí a muchísimos años y va a poder tener una excelente calidad de vida en el futuro sin complicaciones y sin tener que tomar más medicamentos así es doctor entonces qué importante esto que mencionas de la salud mental porque vemos que hay pacientes que pueden vivir en negación años y durante esos años solamente se están enfermando más y están dañando más sus órganos entonces qué mejor que hacer prevención primaria secundaria ok ya tengo diabetes entonces prevención secundaria y evitar riesgos a futuro o sea nosotros debemos de pensar mucho en la calidad de vida entonces ok ya tengo una condición incluso por ejemplo si yo tuviera diabetes tipo 1 que realmente no hay como un factor de riesgo simplemente si la tengo pues bueno entonces tengo que aprender a vivir con esta condición ¿no? entonces aceptarlo y como dices poco a poco o sea Roma no se hizo en un día y pues entonces hay que reaprender así es hay que reaprender y entender que pues en los procesos de cambio no sean de la noche a la mañana hay que tener paciencia ser pacientes y pues tratar de llevar todo esto de la mano con los especialistas del área de la salud para tener el mejor resultado posible y estar en metas así es pues bueno doctor muchas gracias ya se nos acabó el tema pero bueno más bien el tiempo porque el tema todavía no se nos acaba este te agradecemos mucho que nos hayas venido a dar esta charla la verdad muy buena un gusto y pues cualquier cosa este podemos volver a hacer alguna otra sesión y platicamos más al respecto bueno muy bien pues muchas gracias estuvimos con el doctor Roberto Abdel Torres Arredondo médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato y está ubicado en la unidad de primer contacto de Celaya si tienen alguna duda dejamos aquí su correo que es ra.torresarredondo arroba ugto.mx y si no ya saben dónde encontrarlo en la unidad de Celaya y bueno agradecemos también a todos su atención en la misión de este programa los invitamos a ver la programación del sistema de radio en la 100.7 de FM televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato en Ciudad Uge en Facebook mi nombre es Vianney Contreras y nos vemos a la próxima semana muchas gracias gracias hasta luego hasta luego Chau 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 Chau